sí sí hice vídeo ahora sí sí cumplea si tuve tiempo para hacer un vídeo hoy está vamos a ver la efe a la c a efe de áfrica pues de áfrica congo 11 mar récords van a jugar en marécos van a jugar van a jugar la ida y la huerta pues una ida y la huerta la ida es la ida ahorita y así que me fijan 5 5 para y ahorita también 1 1 van a jugar en marécos camero 0 1 1 y hélia 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 en el hélia y otro partido maris 011 1 túnez 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 y ya y a egipto fito 1 0 senegal 0 senegal gana 0 gana 0 y 0 0 0 nigeria eso es un partido esos son los la primera la iva en la iva de ese de rop de allá ven de áfrica en áfrica y ya esos son los partidos y ya veo por otra semana y a ver otra semana 5.5 de ese áfrica y medio oriente es áfrica y medio oriente es áfrica y medio oriente juegan pues un tipo de áfrica y medio oriente medio oriente pues y ya veo por otro vídeo comparte el gusto y ya veo por otra semana y y yo veo para otra semanita lo veo para otra semana y ya esto está pasando en el medio oriente y en África nos vamos ya veo para otro video, bye bye